Internacional, Uruguay. Peregrinación en Uruguay en honor a su patrona, la Virgen de los 33. En Uruguay, cada 14 de noviembre, el país festeja la fiesta mariana de su patrona, la Virgen de los 33. A pesar de la pandemia, este año se realizó la tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen en la ciudad de Florida. La peregrinación salió desde la diócesis de Florida, donde a las 10 de la mañana se celebró una misa y se dio el lema, con María y San José, peregrinamos de nuevo hacia su santuario. Al finalizar la Eucaristía, los sacerdotes presentes acudieron a los pies de la patrona para pedir su gracia y su intercesión por el país. Toda la celebración se retransmitió por YouTube y Facebook. Después del almuerzo y la presentación de algunos grupos musicales, tuvo lugar la oración de las familias ante la Virgen y San José a las 3 de la tarde. Posteriormente, a las 4 y media, comenzó la procesión con la imagen desde el Prado hacia el Santuario.